¡Hola! En el video del día de hoy vamos a probar aún más recetas para hacer slime sin utilizar bórax. Están geniales. La primera receta de un ingrediente para hacer slime es utilizando un pegamento en barra así como es. Vamos a necesitar un pegamento completo y lo vamos a cortar en pequeños pedazos así como lo estoy haciendo. Ya que lo tienes así, vamos a agregar un poquitito de agua y lo vamos a meter al microondas por un minuto. Cuando lo hayas sacado del microondas, esta es la consistencia que debe tener. Ya se ve como slime, pero todavía no hemos terminado. Vamos a quitar el exceso de agua y vamos a poner ahora esto en el congelador por 5 minutos. Y vamos a ver si funciona. ¡Sí funciona! Vean, sí se hizo como un slime. Lo único que no me gusta es que pues está un poquito pegajoso, pero la verdad sí se siente como slime. La siguiente receta de slime utilizando un ingrediente que voy a probar es otra vez la de antibacterial para las manos. Ya la habíamos probado y no nos salió, pero estaba viendo que tiene que ser con el antibacterial que tiene aloe. Así que vamos a probarlo. Así que voy a poner este antibacterial en un contenedor y lo voy a mezclar muy bien. Y ya que está así listo, lo voy a poner en el congelador por 4 horas. Bueno, pues ya pasaron las 4 horas, así que vamos a ver si ahora sí se hizo slime. ¡Ay no! Vean, o sea, otra vez no salió. Yo creo que esta receta totalmente no funciona. Ya es la segunda vez que lo intentamos y no salió. Ahora voy a probar una receta súper rara para hacer slime que es utilizando gomitas. Para esto vamos a necesitar obviamente unas gomitas. Pueden ser de ositos, de viboritos, de lo que tú quieras. Y las vamos a poner en un contenedor y las vamos a meter al microondas por 30 segundos o hasta que se hayan derretido, así como te lo estoy enseñando. Ya ahora le vamos a agregar una cucharadita de fécula de maíz o de maiceno. Y este es el resultado final. Como pueden ver esta receta totalmente funciona. Claro que te puedes saltar la parte de la maicena para hacer este slime que sea solo de un ingrediente, solo que va a estar un poco pegajoso. Oigan, pues ustedes ya saben que a mí me encantan los crunchy slimes, siempre se los doy. Así que tenía que probar esta nueva receta que es utilizando pompones. Y claro que para esto no vamos a utilizar borax. Vamos a utilizar solamente pegamento transparente y un poquito de la solución que es para los pupilentes. Ya que ves que se empezó a hacer el slime, no tiene que estar listo. Así ya todo aguadito, vamos a poner aquí directamente los pompones. Te recomiendo que uses chiquitos para que sea más fácil de moldear el slime. Ay no, esto está genial. Está suavecito pero crunchy al mismo tiempo. Es que tienen que escuchar como cruje. Se los prometo que tienen que probar esta receta. Es mi favorita del video. Ahora vamos a probar una receta rarísima para hacer slime sin utilizar pegamento, sin borax. Y utilizando esta mascarilla que es peel off, que quiere decir que se quita así como una sticker gigante. Vamos a vaciar el contenido de esta mascarilla en un contenedor. Y le vamos a agregar un chorrito de la solución para los pupilentes. Lo empiezas a mezclar y como te das cuenta inmediatamente se hace slime. Está súper padre y me encanta que se quede como esos slimes transparentes pero que tienen color. Está facilísimo de hacer y súper padre. Y finalmente vamos a probar la receta para hacer slime de un ingrediente utilizando shampoo para niños. Yo veo que siempre usan este tipo de shampoo para hacer este slime. Así que vamos a poner un poquito en un contenedor y lo vamos a mezclar hasta que veas que se han hecho burbujas. Y ya que lo tienes así lo vamos a poner en el congelador por 15 minutos y vamos a esperar el resultado. Cuando lo sacas del congelador y lo empiezas a mover, claro que parece slime. Lo único que no me gusta es que cuando te lo pones en las manos como que pues se empieza a derretir y ya pierde la consistencia de slime. Pero la verdad es que a mi esto siempre se me hace súper fascinante. O sea, ¿por qué el shampoo toma esa consistencia de slime? O sea, si nada más es shampoo. Si estás aburrido te recomiendo que intentes esto en tu casa y me cuentas que te pareció. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ya saben que me encanta leer sus comentarios y leer sus recetas.